así que iniciamos el día de hoy es así y la suerte de la fea la bonita la de ese amor y como contraparte de lo que dijo la becerra ayer que prácticamente a tú no viniste pero si la hija de la tora de que la vacuna no sirve para un diablo que es una paja mental ahora don miguelo yo creo que en representación también de todo el gremio artístico donde dice que hay que salir rápido de esta vaina porque él como artista quiere cantar mi amor yo quiero verlo usted quiere trabajar usted quiere que toda la mierda la palabra verdad o vacúnese vacúnate hijo el diablo vacúnate coño yo estoy aquí y ahorita si tú no te quieres vacunar pues no te vacunes no hay una forma no hay una ley que diga que aquí hay que vacunarte obligado y obligado no te pasa un procedimiento no hay nada de salud si tú no estás de acuerdo pero yo estoy de acuerdo en que yo quiero salir de esta maldita va en el diablo porque quiero cantar ay yo no me meto en eso ay no porque que no está poniendo un chico que chile el diablo tú me estás hablando el chico lo tiene en la mano ahora me vio te atribuyendo porque por ahí ya todo el mundo sabe el que te quiere encontrar te encuentran por ahí maldito chico tú me te entiendes el chilo tiene tú en la mano me tiene con eso y que yo con ese jodio celular por ahí que te rastrean estúpido si tú tienes tarjeta de crédito si tú tienes Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, Whatsapp, cualquier red social que haya tienes una tarjeta de débito, de crédito, una cuenta de banco viejo, usted está preso ya está rastreado Ustedes van a ir yo a gastar cuartos petiéndote un cuchillo el 666 es el celular el 666 es el celular voy a parar el live en lo que viene el doctor y la maña cuando él venga con la jeringa entonces voy a encender el live vacúnate hijo de la exactamente usted quien te creo vacúnse esos son los monólogos de Don Miguelo entonces que se vaya al bar Chao y haga un monólogo pero se vacunó Don Miguelo que bueno porque él como influencer también su cantidad de seguidores que son muchos los que tiene varios milloncitos que tiene ahí tranquilito él puede influenciar para que también las personas se vacunen pero tiene un punto el punto de que la gente piensa que la vacuna es la marca satánica que la vacuna te pone un chip y entonces él dice yo tengo uno me falta que me puyen otra vez muy loco porque me puyen la segunda vez pero él habla entonces que el celular que por el celular te pueden rastrear absolutamente todo mira mi vida en el caso que ustedes estaban hablando el día de ayer Ingrid y Jorge mi cielo no están ni en televisión ni en radio ni en nada para estar opinando así que Ingrid y Jorge quédate en tu caja tranquila engordando mi amor y arréglate la boca ok número dos me gusta que en esta situación mi amor los artistas se han unido se han unido more para que las personas se vacunen y es por el bien de todos ok aunque a una parte le estén pagando a otras no que en el caso de nosotros no nos han pagado un chelo por lo menos en la actividad que se hizo ayer donde estaba Jessica Pereira el que feo 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 más feo que pagara la mamá de uno en el día de las madres Topo Point ese mismo estaba Jessica estaba Nayoni le están pagando si more pero por lo menos la mayoría de artistas se han unido los negocios y todo eso a lo de la vacunación mi vida si usted no se ha vacunado azaroso ve y vacuna por la mayoría de aquí quien suelta por vacunarse a ver si ustedes adivinan señores lo que pasa a la que va a matar las máticas que tiene un centro de vacunación en la de su casa que le caen dos gotas y se mueve y le puede ir caminando el centro de vacunación caminando te puede ir tú pero que no sea romo porque ahí se llega primero que don Miguel al igual que muchos artistas están cruzando el río masacre a pie porque ustedes saben que ha sido una de las clases más golpeadas vacúnese vacúnese para el teteo en el caso de don Miguel es un hombre multimillonario en la situación esta situación es que por más rico que tú seas tú tienes que seguir generando dinero un año y medio de solo egreso tú te has muerto yo me he muerto esta se ha muerto ellos tienen más dinero que nosotros pero no tenemos la calidad de vida que ellos tienen que figureos son varias casas varios carros varias mujeres varios puertos pero estamos en el banco esas cuotas de esos vehículos que la mayoría no son al cash porque nadie se descapitaliza aquí los ricos no se descapitalizan aquí los ricos hacen su buen crédito entonces tanto tiempo sin recibir dinero solamente sacando ven acá ni que fuera Bill Gates bueno mi vida aquí la situación es que todo el mundo vaya a vacunarse para que esto termine para que por fin mi amor puedan abrir los saunas perdón todo ok